TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. La Serenidad de Salud de la Región de O'Higgins realizó una inspección a la Escuela de Zúñiga en San Vicente de Tapatahua donde fiscalizadores de la Oficina de Acción Sanitaria de la Comuna encontraron diversas irregularidades que trajo como consecuencia el levantamiento de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento del centro educativo, afectando así a un total de 490 alumnos entre prekínder y cuarto medio los que asisten al establecimiento en jornada completa. Al respecto, la Sirene de Salud destacó. Efectivamente debimos hacer prohibición de funcionamiento de la Escuela de Zúñiga dado una denuncia que recibimos a través de la Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias en donde se sugería incumplimientos sanitarios relacionados al saneamiento básico de la escuela. Esto fue constatado por el equipo de la Sirene y debido a estas irregularidades relacionadas a manejo de aguas servidas, presencia de evidencia de vectores de interés sanitario y otros, se prohibió el funcionamiento de la escuela en medida que puede ser revertida una vez que se resuelvan los elementos constatados como incumplimientos sanitarios y que esperamos sea a la brevedad o que nos interesa que la educación de los escolares se pueda retomar en las condiciones mínimas que garanticen el cuidado de su salud. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente Trabajo